Una noche loca con alcohol Un poco de mar y perdolor Me gusta ponerte en full Porque así te ves mejor Una noche loca con alcohol Un poco de mar y perdolor Me gusta ponerte en full Porque así te ves mejor Una noche loca con alcohol Un poco de mar y perdolor Me gusta ponerte en full Porque así te ves mejor Un poco de mar y perdolor Un poco de mar y perdolor Un poco de mar y perdolor Un poco de mar y perdolor